En todos lados de nuestra patria En cada pueblo, en cada ciudad Hay un mercado lleno de ambiente Donde mil cosas encontrarás Por carreteras, trenes y aviones Y trabajando con gran fervor Llegan productos de todas partes Para el abasto de mi nación Las frutas frescas vienen del campo Como el pescado viene del mar Sabrosas carnes vienen del norte También es un muy buen Ixtamal Las frutas frescas vienen del campo Como el pescado viene del mar Sabrosas carnes vienen del norte También es un muy buen Ixtamal En nuestro México tenemos todo Y con muy buena distribución Senta el abasto que todas partes Entre los pueblos de corazón Todos trabajan, todos sonríen Y juntos todos disfrutarán El fruto doble de nuestra tierra Que a todas partes ha de llegar Las frutas frescas vienen del campo Como el pescado viene del mar Sabrosas carnes vienen del norte También es un muy buen Ixtamal Las frutas frescas vienen del campo Como el pescado viene del mar Sabrosas carnes vienen del norte También es un muy buen Ixtamal ¡Suscríbete! 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 Las frutas frescas vienen del campo Como el pescado viene del mar Sabrosas carnes vienen del norte También es un muy buen Ixtamal Las frutas frescas vienen del campo Como el pescado viene del mar Sabrosas carnes vienen del norte También es un muy buen Ixtamal ¡Suscríbete! 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 Gracias.